George Washington, nacido en 1732, fue un líder militar, político y el primer presidente de los Estados Unidos. Nació el 22 de febrero de 1732 en Westmoreland County, Virginia, en una familia de plantadores de tabaco. Su carrera militar comenzó en la milicia colonial, donde adquirió experiencia en la guerra franco-indígena. Su valentía y liderazgo durante este conflicto le ganaron reconocimiento y respeto. Posteriormente, se convirtió en un defensor destacado de los derechos coloniales, oponiéndose a las políticas opresivas británicas y participando en el primer y segundo congreso continental. Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército continental durante la revolución americana entre 1775 y 1783. A pesar de los desafíos y las adversidades, lideró al ejército a través de momentos cruciales como la batalla de Trenton y la victoria en la batalla de Georgetown, que marcó el final de la guerra. Después de la independencia de Estados Unidos, Washington desempeñó un papel clave en la redacción de la constitución y se convirtió en el primer presidente de la nación en 1789. Washington sirvió dos mandatos como presidente y en su discurso de despedida en 1796 advirtió sobre los peligros de la formación de partidos políticos y expresó su deseo de evitar conflictos extranjeros siempre que fuera posible. Después de su presidencia, Washington regresó a su plantación de Mount Vernon. Su muerte ocurrió el 14 de diciembre de 1799 y su legado se extiende más allá de sus logros militares y políticos. Washington es venerado por su papel en la formación de la nación y por su decisión de ceder pacíficamente el poder, estableciendo un importante precedente para la democracia estadounidense. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.